Rosmarita Apia para hablarles del malvado de se presume culpable. Vladimir mata el gran jefe, un hombre despiadado. Su poder radica en su enorme riqueza. Hombre de confianza del presidente. En el Consejo de Seguridad se sentaba en la cabecera para indicar que él es quien en realidad mandaba. Controlaba al presidente con una sola mirada. Tenía la osadía de entrar a la presidencia acompañado de sus sicarios que él hacía llamar sus hombres de confianza. Le encantaba hacer alante de quien en verdad mandaba. Él. Varios de los ministros sólo acataban las órdenes de Vladimir mata. Cuando el jefe de la policía, Ramiro Moreno, le advierte al presidente la peligrosidad del gran jefe, uno de los asesores manifiesta que sus días están contados. A partir de ese momento lo destituyen, lo encarcelan presumiendo su culpabilidad. El gran jefe secuestra al hermano del presidente para que éste no libere al jefe de la policía. Ese día Ramiro Moreno comprobó que sus sospechas eran ciertas. No obstante, el gran jefe, con ese acto cobarde, firma su sentencia de muerte.